Ejemplo número 4 de la sesión 2 del capítulo Trabajo y Energía. Este problema sigue siendo una pregunta conceptual. Dice, el piso del sótano de una casa está 3 metros por debajo del suelo. Podríamos decir que este es el suelo. El piso del sótano. El sótano podría estar, por ejemplo, la región está 3 metros por debajo del suelo. El sótano. Y el desván a 4.5 metros sobre el nivel del suelo. Ya de aquí debería venir un desván. Ese es el nivel del desván. Está a 4.5 metros. Si un objeto se baja desde el desván al sótano, el objeto lo estaría moviendo desde el desván al sótano. De aquí. Haciendo algo como eso. Respecto a qué piso se da mayor el cambio de energía potencial. Respecto al desván. Respecto a la planta baja. Respecto al sótano. ¿O igual para todos? Similar al ejemplo número 3 que hicimos. Hemos determinado que el cambio de la energía potencial. es independiente del nivel de referencia que tengamos. Por lo tanto, en este caso, diríamos que es igual para todos. Problema conceptual sobre cambio de energía potencial. Considerando diferentes niveles de referencia. Ejemplo número 5 de la sesión número 2 del capítulo Trabajo y Energía. Este problema nos presenta una gráfica y dice lo siguiente. Analizando la siguiente gráfica de energía potencial y posición. Energía potencial en el eje vertical, posición en el eje horizontal. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta en relación a la fuerza conservativa. La clave aquí está en el término conservativo. ¿Cómo relacionamos la fuerza con una función de energía potencial? Uno de los objetivos principales para poderlo relacionar es recordar que la fuerza, cuando es una fuerza conservativa, siempre la vamos a poder calcular como el negativo de la derivada de la energía potencial respecto a la posición. Para poder deducir una conclusión, necesitamos conocer cuál es la función de energía potencial y luego derivarla. Esta ecuación de aquí es importante. Deberíamos conocer cuál es la función de energía potencial para luego poder derivarla. Para obtener el valor de la expresión de la fuerza. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esta línea roja representa la función y es una línea recta inclinada. Entonces, nosotros sabemos, por matemática, que la ecuación de la línea recta sería y igual a mx más b. Con esto nosotros podríamos obtener la función potencial. Lo primero que deberíamos hacer sería calcular la pendiente. La pendiente, que es igual a la tangente del ángulo, sería la componente en y, o el delta de y, que sería delta de u, sobre el delta de x. La pendiente sería, como está inclinada hacia la izquierda, la podríamos poner menos delta u sobre delta de x. O en matemáticas decíamos delta de y sobre delta de x. En todo caso, aquí sería menos 6 sobre 3. La pendiente de la recta es, si simplificamos, esto sería menos 2. 6 para 3 es 2. Entonces, la función u, porque el y ahorita en este momento está representada por u, sería igual a menos 2x más b. ¿Cuánto vale b? Sería el intersecto. Obviamente eso ocurre con un par ordenado, y el par ordenado que tendríamos es que cuando x vale 0, y vale 6. Cuando x vale 0, y vale 6. La energía potencial vale 6. Cuando x es igual a 0, entonces la energía potencial es igual a 6. Reemplazando estos valores tendríamos, 6 es igual a menos 2 por 0, porque x vale 0. Más b. Por lo tanto, quedaría que b, que es 0, sería b es igual a 6. Con eso nosotros podríamos concluir que la función de potencial sería igual a menos 2x más 6. Obviamente esto quedaría en Jules. Y de ahí aplico la definición. F es igual a menos la derivada de u respecto a x. F sería igual a menos la derivada de menos 2x más 6. Todo esto respecto a x. Por lo tanto, F sería igual a la derivada de menos 2x, es menos 2, por menos da más 2. La derivada de una constante es 0. La derivada de una función lineal, ¿Cómo nos dicen que la fuerza está actuando en la dirección de x? Sería 2y mu. La respuesta sería literal A. Siempre que tengamos una gráfica, energía potencial versus posición, y esta gráfica es de una fuerza conservativa, podemos calcular la fuerza utilizando el negativo de la derivada de la energía potencial respecto a x. Bien, bienvenidos a este último video en el cual vamos a explicar un problema donde tenemos energía potencial en función de la posición. El problema dice lo siguiente. En la figura se representa la energía potencial U sub R de una partícula de masa M sometida a una fuerza conservativa tal como se muestra en la figura. Tenemos la energía potencial en función de R y obviamente R está en el eje horizontal. Se conoce que la partícula se libera desde el reposo en la posición R sub 0, es decir, el movimiento comienza, o el análisis comienza a partir de R sub 0. Indica en qué intervalos de posición la fuerza asociada a esta energía potencial toma valores negativos, es decir, en qué regiones o en qué valores de R, en qué posiciones, la fuerza toma valores negativos. Bueno, para poder determinar eso nosotros debemos establecer la relación que se establece entre la fuerza y la energía potencial cuando hablamos de fuerzas conservativas. La fuerza, cuando es una fuerza conservativa, simplemente se podría definir como el negativo del gradiente de la energía potencial en función de R. O lo que es lo mismo, esto se puede escribir como el menos, la derivada de la energía potencial con respecto a dicha posición. por lo que el valor de la fuerza será negativo como me lo están pidiendo siempre y cuando la pendiente en la curva sea positiva. para que F sea negativa obligatoriamente este valor de aquí debería ser positivo. Si este valor de aquí, si la derivada de la energía potencial con respecto a la posición es positiva, entonces la fuerza va a ser negativa justamente por el signo que tenemos aquí. Entonces nosotros analizamos desde R a 2R sub 0 como observamos aquí las pendientes estarían dadas por una recta que esté inclinada hacia la izquierda. Entonces aquí la pendiente es negativa cuando negativa sería positiva y no nos están preguntando porque nos dicen indiquen que intervalos la fuerza asociada toma valores negativos. Toma valores negativos cuando el gradiente es positivo. Entonces de R sub 0 a 2R sub 0 no sería. De 2R sub 0 a 3R sub 0 la pendiente efectivamente aquí sí es positiva aquí de U a DR es positiva multiplicada con el menos que está acá afuera vendría a dar una fuerza negativa de 3R sub 0 a 4R sub 0 es una pendiente negativa por el menos da más y bueno de 4R sub 0 en adelante la pendiente es 0 por lo tanto la fuerza no puede ser ni positiva ni negativa. El intervalo de valores de R en el cual el gradiente es positivo y por lo tanto con este menos acá afuera la fuerza sería negativa es el en el caso de 2R sub 0 a 3R sub 0 por lo tanto podríamos ponerlo aquí respuesta correcta sería de 2R sub 0 a 3R sub 0 con eso nosotros podríamos concluir que justamente en esa región tendríamos fuerzas con valores negativos gracias gracias